Marjorie Dennis Correa Jiménez es la mujer que resultó gravemente herida en un enfrentamiento entre hinchas de millonarios y unió Magdalena en la zona céntrica de Santa Marta. Cuatro desadaptados fueron los que le causaron las heridas que la tienen convalesciente en su residencia. Marjorie comentó a Hoy Diario del Magdalena sobre cómo sucedieron los hechos y pide a las autoridades que hagan justicia para que este ataque en contra de una mujer no quede en la impunidad. Nos encontramos con Marjorie quien fue brutalmente golpeada por personas hinchas del millonario quien de manera incertidumbre atacaron luego un enfrentamiento que hubo. ¿Qué fue lo que ocurrió eso en la mujer? El viernes yo salí con unas amigas y unos amigos salimos al propio novio a pasear y yo el sábado en la mañana ya no venía para la casa. Había unos compañeros que viven por acá y yo no venía con ellos caminando. Los muchachos de millonarios estaban sentados en el cartel móvil y estaban como tomando. Y a lo que nosotros nos pasamos comenzaron a insultarnos, a gritar muchas cosas y a sacar puchillos. Y de ahí fue donde nosotros racionamos. Yo racioné también. En una cuando ya nos vamos como a corto. Yo me caigo y cuando me voy a levantar es cuando ellos me agreden. Y ya yo pierdo conocimiento. Marjorie, ¿pero ustedes traían algo de unión que ellos comienzan a atacar? No. Simplemente se vio con ustedes. Y con los muchachos que yo estaba, él vivió por aquí, pero él vivió no estaba con ellos. Yo me encontré, le venía, le venían dejando y yo me venía con él y cuando me regreso. Bueno, ¿qué hacen tus amigos cuando...? Tú te bajas el piso. Pero como te digo, yo no me acuerdo de nada. Y en el video yo me veo sola ahí. ¿Qué recuerdas cuando despiertas? En la clínica. Que ya me habían hasta suturado la pierna y estaban como todos los puntos en la pared. Bueno, estamos viendo... Ya tú sufriste entrar en la propia que es esa violencia que hay entre las barras. Y entre las garras. ¿Tú perteneces a alguna barra? ¿Alguna garrita? No. ¿Aquí eran? Soy aficionada. Como me digo, soy aficionada. Yo voy al estadio del local. No viajo. Pero nunca he viajado. Además, cuando vengo aquí en Santa Marta es que voy a verlo. Pero no, no pertenezco a alguien. ¿Nunca has estado con el grupo? Conozco a muchos. La mayoría los conozco. Pero no pertenezco a un grupo. Bueno. ¿Y nunca has intentado de pronto ingresar a algún ánimo? No. Yo ingreso cuando voy a triunas norte con la pata. Normal. Pero no voy a Berlón. No voy a... Yo no soy barra. No soy derechada a nadie. ¿Anteriormente a vosotros hubieras un ataque parecido? No. Como estamos viviendo en el Carden, porque lo viviste tú. ¿Cuál es ese mensaje que tú le das a estos aficionados y que por un equipo comiencen a agredir a otras personas? Pues los muchachos estaban muy tomados. Ya se ven que estaban demasiado tomados. Ellos querían ir a como, no sé, buscar el problema a cualquier. Vienen a... ¿Cómo te digo? A eso, a buscar problemas. No vienen a ver su equipo ni apoyar, sino vienen a hacer desastre a la ciudad de Berlón. A ver a su equipo. ¿Cuál es tu estado de salud actual? Pues tengo mucho... Tengo varias heridas en la cabeza. Cuando me hace herida, tengo... Tengo la herida de la placa. Cortilla aparaturada. El golpe de la carne. Es el que no me deja comer. Me dejó la casa. Me dejó en esa. La costilla que a lo que respiro me muevo cualquier cosa. Un moretón que está en la placa. Me muevo el golpe. ¿Ya hicieron la denuncia pertinente? Mañana. Porque yo fui ayer y me dije... Porque me habían dicho que los habían... Habían cogido. Pero ya no. Los que habían cogido eran como que los que habían hecho en verdadero. ¿De pronto te acuerdas de alguna de las caras de él? No. Pero ya me enviaron una foto porque otras personas no lo conocen. Entonces ya me han enviado quiénes son todos los que estaban en verdadero. En el video se ven cuando tú estás conchonándote ahí. Pero hay alguien que se te va como a su lado. Ese es el que está en verdadero. Es uno que tiene una bérmula blanda. Ese es el que me patea la cara. Bueno. Este... ¿Crees que es mejor ver el partido de fútbol, el mejor en la casa? Bueno. Y así se evitan ese poco en este planeta. Pues... Sí. Pero o sea... Es bueno irlo a ver allá en el estadio. Así. Person físico. Así. Pero... La banda... Los otros equipos proceden en agredirse. No van a ver el fútbol en parte en agredirse. Sino agredirse entre ellos. Agredir a la banda. Igual si uno se lo ve en la casa, igual lo agreden en la calle. Sí. Entonces yo no... Bueno. Después de lo que ha pasado... ¿Vas a seguir alentando con ellos? Sí. Porque... Es que... Bueno. Por lo menos lo que me hicieron a mí. Por lo menos yo no estaba peleando por equipo. Yo no... Me atacaron. Me golpearon. Será porque ellos... No sé qué hicieron. Porque yo no tenía ninguna prenda lucida. No tenía nada. Ese día, ¿tenías pensado ir al estadio? Yo. Sí. Sí. No he pensado ir al estadio. ¿Ya tienes pauleto? No. Yuli, ¿qué dice tu familia antes de que ha sucedido? Bueno. Están... No sé. Quedan también yo. Quedan por todo lo que ha pasado. Por los videos. Por todo lo que vieron. Y todo lo que han dicho. Porque han hablado siempre cosas demás. Porque yo estaba como... Que yo estaba como... Filiando por el equipo. O algo así. Que si el equipo me alimentaba. Pero yo en algún momento estaba... No... Eh... La agresión no fue por... 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 El equipo. El equipo. Ellos me agredieron. No sé. En el momento ese que se formó... La pelea. Y... Me cogí. Y vieron que me resbaló algo. Y... Y me conocí a ver. ¿Has tenido alguna ayuda de... De... De la policía? De... No. A la policía ni nada de acá. No aparecía. Ni nada. De... De nadie. Ningún organismo. Nadie te ha... Te ha brindado una ayuda. A cada uno. Y... Algún mensaje. Algúna... Algún... Algo que quieras aclarar. De todo lo que se ha dicho. Porque... Cuando nos enteramos como medio de que hubo una muchacha que estaba herida, de hecho muchas personas habían pensado operar por muerte porque tu estado, tu condición, mucha gente tuvo impactada. A raíz de eso pues han surgido muchos comentarios, algo que quieras aclarar. Por eso que digo ahora, que dicen que yo estaba en la trifugia y eso fue por el equipo, yo no soy garra, yo no estaba peleando por mi equipo. Ellos me agredieron, no sé en el momento de la pelea y todo eso, me vinieron ahí sola y procedieron a agredirme. Pero ni que yo estaba peleando por el equipo, ni que yo fui la que comencé el problema, no sé como me dice, porque yo era muy alzada, nada de eso. Tu te defiendes a raíz de que ya... Claro, nosotros nos defendimos y comenzamos a lanzarle la ropa y eso, en defensa, porque ya ellos nos venían atacando con cuchillos, piedras, etc. Entonces fue un momento que llegamos a defendernos, pero tuve la... el momento que me repalé y cuando me fui a levantar fue que yo iba a aprovechar un momento. Bueno, Egil, ¿qué le están pidiendo ustedes como familiares de maestría a las autoridades? La verdad les pedimos que colaboren bastante con la captura de estos tipos porque están identificados. Porque hasta ahora en el momento ninguna autoridad se ha venido aquí a... De pronto a preguntar cómo está mi hermana, la salud, que todo lo que habían colocado y publicado, que ella estaba bien, era pura mentira. Porque ella hasta ayer fue que salió apenas de la clínica. Incluso ya ahora están circulando muchas fotos donde, o sea, realmente cómo ella quedó. Que hagan el favor y que se apresuren a la captura de esos tipos porque ya hay muchas pruebas, muchos videos donde ya salen y todo eso. O sea, ya se les ve la cara a ellos y todo. Que, o sea, si estén aquí o en Bogotá, si ya se han ido, por favor, que las autoridades de allá también hagan algo. Porque no es justo que vayan a pegarle aquí a una mujer y estén por ahí como si nada. ¿Cómo fue la atención por parte de los médicos para tu madre? Bueno, principalmente la atención, la primera en la castellana. Muy mala atención a mi hermana de las cuatro heridas que tenía en la cabeza, le curaron dos heridas. La más grande se la dejaron abierta y le curaron la de la pierna y ya la mandaron para la casa. La habían mandado sin la antitetánica. Mi mamá le tocó otra vez entrar y hablar con la doctora y volvió a salir a entrar a mi hermana para que se la colocara. La verdad no sé si fue que porque de pronto dijeron que eran de las barras de la Unión o porque la vieron toda arrastrada, vuelta a nada. Que la atención fue muy mala, demasiado malísima. Y enseguida las fueron soltando. Después que la trajimos para acá, nos la llevamos para el hospital porque ella comenzó a vomitar mucho. Y vomitaba con sangre. Y aquí en el hospital, sí, eso fue la atención muy espectacular porque la trataron bien. Aquí en el hospital fue donde se dieron cuenta que la herida más grande de la cabeza no se la habían suturado. No le habían cogido puntos, o sea, no le habían hecho nada. Mi hermana llegó muy mal al hospital y ya ayer fue que apenas le dieron salida. No era como decían que la castellana la soltaron y enseguida se fue para la casa y que ella estaba bien. Eso era pura mentira. Ella apenas ayer como tipo 3 de la tarde fue que le dieron salida. ¿Cómo se enteraron ustedes de lo que le ocurrió a su hermana? Nosotros nos enteramos porque uno de los amigos que estaba con ella vino aquí a buscarnos como a las 6 de la mañana. Y el otro la acompañó hasta la castellana. Nosotros inmediatamente cuando él nos dice eso porque él lo que nos dice fue que no, que a Marjorie la apuñalearon, que está en la castellana. Pero no nos había dicho que era por acá cerca ni nada de eso. Entonces nosotros ahí mismo corrimos con mi mamá porque también nos estábamos levantando. Corrimos enseguida con mi mamá para la castellana y pues la encontramos ya que la habían supuestamente atendido y curado y la encontramos pues ya en la calle. ¿Crees que existe una discriminación cuando a una clínica o en cualquier lugar llegan a decir que son personas de garras o de barras? ¿Crees que existe esa discriminación en nuestra sociedad? Totalmente, una discriminación total porque no se ponen de pronto a averiguar si sí son de la garras. O sea, independientemente si son de las garras, de las barras o qué. O sea, tienen que tener el mismo trato que con el resto de gente, ¿no? Porque sean de barras entonces tienen que discriminar a las personas. Gracias.